Estamos en la semifinal de Spelling Bee a una semana de la gran final. ¿Quiénes pasarán? Todavía quedan tres campos para la gran final. Dos de ellos los sacamos en el siguiente juego que se llama Letra a Letra. Repasamos las reglas. La pronunciadora nos va a dar una palabra y ustedes tienen que ir deletreando una letra a la vez. El que se equivoque automáticamente pasa a Spelling Bee para luchar por el último campo para la gran final. Espero concentrarme mucho y que me vaya bien. ¿Estamos claros? Sí. Hoy es la primera vez que me enfrento a la letra a letra a knockout y me siento muy nerviosa porque no tengo experiencia, entonces no sé cómo es y cómo se hace. Mucha suerte. Esperamos. Muy concentrados. Pronunciadora a letra. La palabra es... Aprovechar. Aprovechar. A. P. R. O. V. E. C. H. A. R. Aprovechar. Correcto. Impaciencia. Impaciencia. I. M. P. A. C. C. I. N. C. I. A. Impaciencia. Correcto. Provisional. Provisional. P. R. O. V. I. S. I. O. N. A. L. Provisional. Correcto. A. Con C. Yo también. Adherente. Adherente. A. D. H. I. R. E. N. T. I. Adherente. Correcto. Descerebrado. Descerebrado. D. E. S. C. I. R. E. B. R. A. D. O. Descerebrado. Correcto. Acaecimiento. Acaecimiento. A. C. A. 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 Acaecimiento. A. E. Ache. No es con Ache. No. No. E. T. I. I. M. E, N, T, O Acarecimiento Correcto Expresividad Expresividad E, X, P, R E, S, I, V, I, D, A, D Expresividad Correcto Posicionar Posicionar P, O, S, I, C, I, D O, N, A, R Posicionar Correcto Observación Observación O, B, S, E, R, V, A, C, I, O, Tildada N Observación Correcto Concienciar Concienciar C, O, N C C I E N C 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 Fabi, vamos para Espelimbi, todavía tenés chance de pasar a la final, así que buen trabajo. No sé qué pasó, yo estaba muy concentrada, pero me pareció que Cristina se había equivocado, pero no, estaba bien. Y de momento de tanto pensar, se me olvidó la letra que dijo Cristina, de los nervios y ahora me toca estar en Espelimbi. Cuatro participantes, quedan dos espacios para la final. Emilio, te toca recibir la palabra. Pronunciadora. La palabra es convulsionar. Convulsionar. C-O-N-V-U-L-S-I-O-N-A-R. Convulsionar. Correcto. Exoasarpeño. Vulnerable. Alto. Vulnerable. Vulnerable. V-U-L-N-E-R-A-B-L-E. VULNERABLE CORRECTO PROBABILIDAD PROBABILIDAD P R O B A B I L GRAN FINAL PRÓXIMO DOMINGO 7 DE LA NOCHE POR TELETICA I D A D PROBABILIDAD CORRECTO CONGRUENCIA CONGRUENCIA C O N G R U E N C I A CONGRUENCIA CORRECTO HONESTIDAD H O N E S T I D A D HONESTIDAD CORRECTO TRANSIGENCIA TRANSIGENCIA T R A N S I G E N C I A TRANSIGENCIA CORRECTO REGENERATIVA DIOM REGENERATIVA CORRECTO IRREVOCABLE IRREVOCABLE CORRECTO ASCENCIONAL 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 No quiero ser un minina Tranquilo 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 Y vamos a prepararnos Bien Cristina Mi amor Tres participantes Todavía están En letra a letra Knockout Dos de ellos Pasarán A la gran final Y uno Irá a jugarse El chance En Spelling Bee Emilio Empezamos Con la siguiente palabra Pronunciadora La palabra es CUARCÍFERO 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 C U A R C Y tildada F E R O CUARCÍFERO CORRECTO HERMENEUTA HERMENEUTA H E R M E N E U T A HERMENEUTA CORRECTO DESMESURADO DESMESURADO D E S M S NO 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 INCORRECTO LO CORRECTO ES D E S M E S U R A D O Pero dijo DESMESURADO DESMESURADO Hijo DESMESURADO Y el letrero desmesurado Pero es que usted Yo dije S No sé en qué S Y usted volvió a decir la S Repetiste la S Emilio Lo cual quiere decir Que nos vamos a Spelling Bee Donde todavía tenés una oportunidad Para pasar a la gran final ¿Qué es el que se pone O sea Es que purecito No Yo sí Yo sí Todos me caen muy bien Todos me caen muy bien Ay qué duro Uy no Esa final está Horrible Tranquilo mi amor Ay no se ponga así Bien Emilio Bien Caleb José Gabriel Ustedes Son los que pasan directo La próxima semana A la gran final De Estudio Buen trabajo chicos Vamos De verdad Nunca Pero nunca No en el programa En mi vida Me he sentido tan nervioso Como en letra a letra Knockout Amigos Vengan 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 Los estábamos esperando Ustedes nos dan el fiestón Que nos tenemos en backstage Felicidades a los dos Porque calificaron José Gabriel Vení Séntate por acá Clasificaste Séntate Y te tengo premio Te doy unos quesitos ¿Te parece? Muchas gracias Mi amigo Caleb Muchas gracias Después de ese susto Pizzerolas está bien Digo porque si hubo Mucho nerviosismo ¿Verdad? Ese knockout estuvo Uf Ese knockout Fuerte ¿Qué sentiste en ese momento? Porque yo no sé Si en algún momento A veces te habías sentido Como tan presionado Como ahora ¿Verdad? Nunca me he sentido tan presionado En todo el programa Pero bueno Todo salió bien Y ahora Viene El programa final ¿Ustedes se imaginaban así Llegar a la final? Bianca ¿Así? ¿Cómo sucedió? No ¿Cómo creías que esto iba a pasar? Que iba a ser diferente Yo sinceramente creía que el programa de hoy Iba a ser primero el hexágono Después mire el letreo Después no sé Corrección de ortografía Ahora sí Pero no Yo estuve muy bien Estuvo muy bien Bueno Quiero felicitarlos a los cuatro Ya están en la final Y vean el premio que les di Está bien Sigamos comiendo Tranquilo Ya ustedes clasificaron Muy pronto Fabiola Cristina Y Emilio Estarán en esas sillas Enfrentándose En Spelling Bee Luchando por ese último campo Para la gran final Y se están preparando De la mejor manera Con personas Muy especiales Que los están apoyando Fai ¿Cómo te sentís? Vi nerviosa Y espero De ahí tener oportunidad Y pasar Fai Vos has llegado Súper súper lejos En serio Que usted ha sido Una de las mejores amigas Que yo he tenido aquí Y la verdad es que Parte de En parte de la experiencia Que yo estoy teniendo aquí Usted es Gran parte de ella Porque sinceramente O sea Usted y yo Nos hicimos demasiado amigas Y no se preocupe Todo va a salir bien La verdad es que Ya he llegado Demasiado lejos Y a partir de aquí Lo que pase Todo tiene que pasar Por algo Solamente Dios sabe Lo que tiene preparado Por nosotros La quiero un montón Igualmente Yo a usted La quiero muchísimo Y hay que estar Muy concentrada Hoy yo ya pasé por eso Y la clave Es estar concentrada Pensar en las cosas Que podrían estar relacionadas Porque eso te puede dar La respuesta Y si es el caso De que nos vayamos Que ojalá Que ojalá que no No pasa nada Cris Tú has sido muy buena Llegado hasta aquí Porque eres Demasiado buena Eres la menor Y va hasta donde Llegaba a la semifinal Yo ya pasé por eso Es muy feo Pero todo va a estar bien Si te vas Todos te vamos a recordar Y no falta nada No te vas a perder Nada importante Solo la final Pero No importa Porque la pasaste muy bien En todos estos programas Que has estado Ok Venga Ay Emilio ¿Qué pasa? Ay Emilio ¿Qué pasa? Ay Emilio Va para la final Sí Simplemente Le deseo Mucha suerte Piense bien Si ocupa Pida definición Suertudo Y yo Le mandamos Mucha suerte Simplemente Hágalo lo mejor Que pueda Si tristemente Nos abandona Este programa Pi, pi, pi Que ojalá no va a ser Simplemente Piense Piense Todo lo que ha pasado Usted ha llegado Tan lejos Emilio Programa 11 Ah, 11 Ah, imagínese Cuántos chiquitos Quisieran estar en su lugar Emilio Simplemente Imagínese Simplemente Imagínese Así que Emilio Si tristemente Nos abandonó Este programa Siempre será recordado Como uno de los participantes De la primera temporada Despellenme Eso, Emilio Bueno, ser tú Si quieres Ya eso Ser tú Para que le ayude ¿Sí? Bueno